Estos son los temas del día. El gobierno convoca al sector privado para construir la segunda parte del gasoducto Kirchner. El secretario de Energía confirmó que se busca adjudicar el segundo tramo en diciembre para que entre en operación en marzo de 2026. Demandará una inversión aproximada de 2.500 millones de dólares. La justicia investiga más de 40 causas por extorsión contra el movimiento autoedita. El juez federal de Quilmes abrió 44 legajos en los que se mencionan a unos 80 dirigentes sociales y piqueteros. Además de la organización liderada por Emilio Pérsico, se menciona entre otras a Barrios de Pie, La Corriente Clasista y Combativa y Libres del Sur, entre otros. Las automotrices incentivan la venta de cero kilómetros. Es con nuevos planes de financiación y bonificaciones en patentamientos y naftas. Las promociones vigentes durante el mes de junio sumarán más modelos. Javier Milley viaja a Suiza y se verá con Zelensky en una cumbre por la paz. El presidente se encontrará con su par de Ucrania después de participar del G7 en Italia, donde tiene previstas dos reuniones bilaterales. Además, regresará a la Argentina y luego de unos días partirá una vez más a España. Brasil tiene el primer avión supersónico de combate. La empresa sueca Sab prevé el vuelo de bautismo en 2025 mientras busca contratos para renovar la flota de Colombia y otros países latinoamericanos. Para más información visita litoral.com